Yo lo vieron, Justin Bieber está al volante con el escorpión Justin Bieber, ¿sabes Chávez Junior? ¿Qué pasó? Yo lo vieron, Junior al volante con el... Tampoco es... Por eso no quería venir, solamente ¡Junior César Chávez Junior al volante con el escorpión dorado! Oye, ¿qué pedo? ¿Te me hacías mucho del hogar? No, no, no ¿Ya te tienen muy ciscado los medios de comunicación a ti? No, no, para nada, me avisaron bien Estaba entrenando y estaba descansando Porque me habían pedido unos tragasos Y después no pude ir al programa Pero cuando me dijiste al otro día te dije Ven, te dije ¿Sí te dejaron medio huella ahora que te metieron tus chingadazos o dos, tres? No, no me hicieron nada, escorpión Tenía tres años sin pelear Había peleado un round solamente en tres años Y yo estaba bien inactivo Y venía yo La verdad andaba yo de vago Dos años lo tuve de vago Usé drogas y todo pues Y me rehabilité Pero entonces tengo un año ya dándole con todo Y fue una mala jugada de la inactividad Pero la pelea la iba ganando La verdad no me hizo nada Simplemente que cuidé pues el futuro de mi carrera Nada más Pero viene lo mejor de mi La cara la cuidaste Sí, la cara pues claro Es bellísimo ¿Qué pedo con el dinero? ¿Es cierto que te da miedo? No, qué da miedo wey El problema es que si después le lastimo Me van a tirar con bote ahí en el estadio Es que ya te la pelaste wey Porque si no peleas Eres puto Si te lo remadreas Eres un pinche gandalla Y si te metes tus chingadas Eso serás un pendejo Así que de donde quieras Prefiero ser puto mejor Entonces que ¿Vas a preferir ser puto o qué? Sí, la huevo El poncho fue preferible puto Lo va a pegar en su madre wey La huevo O sea, le están chingando wey Con ese pedo de las preferencias Estamos hablando putos de sacatón Sí, sí, sí Nada de eso ¿No te vas a rifar con el poncho? Sí, no, sí lo hago pues Pero digo, sí hago la pelea Pero el problema es que No lo puedo golpear Porque no es boxeador pues Y porque está bien pendejo ¿Estamos de acuerdo? Sí ¡Uy, a la exclusiva! Con esas llaves Yo lo llamo pendejo Al pendejo de pocho de aquí Tú dijiste, yo te dije Sí Pero está grandota también ¿Cuánto mías tú? Ay, yo caí mejor Un 85 mía Pues bueno, por ahí está el pendejo ese ¿No? Sí, sí ¿Vá a ser el 82? ¿Un 82? Tranquilo, sin miedo No, me vas a matar ¿Ya hablamos al pendejo ese? Háblale ¿Vamos a decir que ya te dijo que putazos o qué? Ya me he dicho todos los días Todos los días ¿Es cierto que está obsesionado contigo? Sí, no, pues ¿No será que sí le gustas? Puede ser, sí ¿Quieres rating? ¿Cómo al Canelo? Al Canelo yo le gustaba ¿En serio? Por eso me acuerdo De peso tanto Yo le gustaba Scorpio en el Canelo ¿Había preferencia ahí como Había atracción sexual entre Canelo y tú? Pues me veía muy bonito Así como Porque el Canelo también tiene lo suyo Sí, no tiene lo suyo No, mames, pinche pelada de guapos Sí, sí, sí No, pero te lo juro Oye, ¿y por qué no te agarraste a putazos con el Canelo? Es que me bajó Bajé 25 kilos Scorpio, imagínate Ajá ¿Y luego? No tenía fuerza Scorpio en ese peso Yo tenía sueños que no lo daba Pues entonces ¿Y por qué no lo sumiste? Bueno, pues no se pudo Bueno, pues no se pudo en ese momento Me firmaron Oscar de la Olla Ellos El contrato se hizo La pelea para la gente Porque es lo que quería la gente Pero ojalá se haga una revancha En un peso Donde los dos estemos al 100% Él ya peleó en ese peso Que yo quiero que pelee conmigo Ya en un año más Entonces Ya no tiene pretexto Ándale ¡En exclusiva! Me conoces El Chávez Jr. Llama al Canelo Pinche pretextudo de mierda Eso dijiste Sí, no, la verdad Es la verdad ¿Qué pasó, pinche de mierda? ¿Qué ha ido, compadre? ¿Cómo andamos? Bien, ¿y tú? Todo bien Déjame pongo el cinturón de seguridad Si me lo van a hacer de pedo Eso Ponte el cinturón de seguridad Porque se te va a aparecer el pinche diablo ¿Qué traes ahora o qué? Una Dos Tres ¡Ay, pinche madre! ¡No, no! ¡Cállate la pájara pegue ahí al volante! ¡Hey! ¡Wow! Ya te conseguí un pichoncito El gordito El pulú Papá No, no, papá Tú mero, papá Tú mero Bocho Tu mamá me dijo que no te pegaron ¡No te voy a pegar! Compadre La verdad que me Yo le tengo Yo le tengo que dar dinero a mi mamá Me llegó Me llegó Me llegó Me llegó el corazón Me llegó el corazón Me Eh ¿Ya estás listo o no? Estoy entrenando Yo, güey ¿De quién nací? ¿Putazos o qué? ¿Putazos o qué? ¿Putazos o qué? ¿Putazos o qué? A ver Poncho ¿Es mame o si te quiere rifar un tiro con el pinche Julio? No, sí Ya le dije Ya le dije Ya me dijo No te pongas nervioso, pendejo Ya me dijo que vamos a cantar juntos Esa pinche risa de nervios que trae la pájara Peggy Son tres rounds Tres rounds Dice que me van a noquear en un round Poncho Si me noqueen un round Le doy toda la feria que me gané Poncho La de autogol La de autogol está ahí en tierra Métete al video Méteme Ándale, güey Fue payaso sin gracia No hay que ser culgado de otros Para obtener ganancia Te la van a poner Te la van a poner con donde nos quejen A ver, hágase a la Señor, por favor Por eso Háganse a la Voy a agarrar los putazos a esto Dicen que Me voy a quitar contigo Dicen que como Más tú mueres Háganse Ya Gracias Ah, pinche hipócrita Oye, se está cortando Ya no corto Ese güey sí está bien pendejo Tú qué pedo, güey Tú sigues ahí como Con el pedo de tu jefe Así de que la gente Pues espera que tú Sigas la leyenda Continúa No O ya te va de pito No, no es que La verdad es algo bien O sea, bien chingón Para mí La verdad es Indescriptible Que mi papá sea Julio Sarcha Porque es mi ídolo Pues entonces Aparte es mi papá Y a veces Hemos batallado En esos detallitos De que él es bien estricto Y qué bueno Que ha sido así conmigo Para mí es un orgullo Y la gente que me compara Que dicen Pues para mí Hay gente que me comparen Con el mejor Porque mi papá es el mejor boxeador que he ido a México Sin lugar a dudas Entonces para mí es un orgullo Pues que me comparen con él O sea, yo nomás Hago mi carrera de boxeo Y le doy gracias a Dios Que tengo un padre como el que tengo ¿Alguna vez lo vas a superar a tu papá? No, no Pues yo creo que nunca Y nadie Porque sus récords son únicos Lógicamente trataré ¿Verdad? Esta es la meta de ver a mi papá Y mi papá siempre nos dijo Que él quería que fuéramos mejores que él Ajá Entonces Le voy a echar muchas ganas Para la gente En el boxeo Y pienso que estos años que vienen Cuatro, cinco años de mi carrera Van a ser peleas muy buenas Las mejores Voy a pelear bastante Y pues La meta de mi papá Es muy grande Pero Le vamos a echar mucho ¿Cuánto? Cuando la cagas en el pinche ring Tu papá te caga Y te dice A ver pinche culo Estás bien pendejo Sí, no, no ¿Qué te dice? Pues mi papá Lo que él hace es Como que se molesta Porque Piensa que tengo las mismas cualidades que él Pues entonces Él se cree como que fuera yo Y quiere que haga lo mismo que él Pues Te desespera Le pegas en el gacho Y ya lo maqueas Qué pendejo pinche culo Pero tú tienes 26 años De hecho yo aprendí boxeando con él O sea peleando con él Aprendí a boxear Mi hermano No tuvo la Nunca boxeó con él Pero yo boxeé 5 años Le ayudé como es padre A mi papá Al final de su carrera Entonces por eso Como que me parezco Poquito en el estilo Ok Y entonces ¿Alguna vez te metió Un putazo así de arriba? Sí, varios Me dejó y también Yo le había Le... Le... ¡Ay! ¡En exclusiva! No, yo soy de Chávez Dice que le gana a su papá Y le rompió su madre No Voy a ver Escorpión Por eso me tiene fe Porque boxeó conmigo Fuera de este pendejo Que se cree Latin lover con barba Eh... ¿Con quién te vas a romper Tu madre primero? Ahorita, que terminó un contrato de una empresa, quiero hablar con mi manager que era Alheimon, o que es Alheimon, para ver qué es lo que sigue, porque tengo un plan de pelea el 22 de abril, ahí en Hermosillo, Sonora, donde fue la exhibición de mi papá. Quiero pelear ahí y quiero volver a pelear otra vez en mi tierra, en Sinaloa o en Tijuana, hacer dos peleas para septiembre, buscar un título mundial, porque he estado bien en activo. En cuatro años he tenido solamente dos peleas, y entonces ahora lo que quiero es pelear cuatro o cinco veces. Es una carrera muy fructífera la tuya. ¿Por qué te ganó el desmadre, güey? O sea, teniendo un papá que te traía en putiza, que te decía lo de la disciplina, ¿por qué dijiste, ah, chingue, su madre dos años, me la doy, voy a echar el desmadre, voy a chupar, voy a meterme drogas y a la verga. Fíjate, la verdad, te voy a decir la neta, como decimos allá, cuando yo metí a rehabilitación a mi papá, porque mi papá estaba muy mal, entonces yo ahí fue cuando, después de cuidar tanto tiempo de mi papá, como 20 años, yo lo cuidé todo el tiempo, estuve con él, yo viví con él toda la vida, incluso cuando se paró de mi mamá, entonces yo descansé y yo dije, nunca voy a usar lo que mi papá hizo, pero ahí ya está el amigo que fumamos marihuana, y empecé a fumar marihuana, y ya, y como mi papá estuvo meses ahí encerrado, pues, yo ahí empecé a tomar y todo, ya, ya grande, a los 23 años estoy hablando, yo nunca tomé ni una gota de alcohol ni un finantro hasta los 21 años de edad, mi papá no me dejaba, ni tener novias más, y dije, ay, güey, NJ, NJ, no, pues, perdón, o sea, mi papá, perdón, no por ofender esas cosas, pues, simplemente que... ¿Para esas cosas? Sí, porque le gustaban los, 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 pero... Pero te quería tener disciplinado para que nadie te desplemara. A las 5 de la mañana, 4 y media de la mañana, mi papá nos levantaba, así no hubiera... Ya teníamos 16 años, pues, yo tenía 16 años, y tenía que levantarme todos los días a las 4, 5 de la mañana, eso fue durante 10 años. Y de repente ya cumples 21, y le chingue a su madre, que vivan las putas el alcohol y las drogas. No, y aparte, la verdad, porque gané mucho dinero, pues, entonces, para mí, en ese tiempo, pues, estaba muy joven, y me apendejé. Ajá, básicamente. Me apendejé, la neta. Pero, pues, lo pinche barrido, digo, lo corrido, ¿quién te lo quita? No, no me arrepiento, la verdad, no me arrepiento, porque me porté bien, pues, nomás que sí le di duro al caturreo. Hasta salieron el pinche, un pinche video ahí, con unas pinches morras, hijas de su puta madre, no mames. Sí, pero eso fue inventado, mira, porque... Te voy a contar cómo estuvo, mi campeón. Ay, ajá. No, no, no fue inventado. Fue pato, ya. Pero no te lo diga, puedo decir, no me las cogí. No te las... O sea, mira, te voy a decir por qué, porque había unos muchachos, cuando yo venía de un bar con un amigo de Inglaterra que fue a ver la pelea de Canelo, le andaba aguitado porque me ganó ese güey, y no, no, de haber ganado. Entonces, cuando yo salgo del bar, llegan dos muchachos, me llegan los y me dicen, ay, quiero su cigarro de marihuana. Digo, sí, vénganse, güey, al cuarto. Pero de ahí yo vi la cosa mal, pues, más que yo, a mí no me importaba en ese momento, porque... O sea, te pusieron un cuatro, güey. Exactamente, pero bueno, con todo el pinche contexto, la gente, obviamente, echa a volar su pinche imaginación. Ellos no saben qué pasó antes y qué pasó después. Ellos ven a las pinches viejas, tú en la cama echándote una jetita, y dijeron, a huevo, el pinche Chávez, güey, se las dio, y la chingaba, y te pusieron un cuatro, y sí, y sí me imaginé, no sé por qué, Scorpio, para que no te he hecho mentiras, mira, porque yo me fumé un cigarro de marihuana, y me lo fumé en el baño, porque allá me van a grabar, ¿me entiendes? A huevo. Entonces, no fui pendejo, entonces, en ese aspecto, o sea, pero sí, pues, ya era tomado de ahí, le hubiera dicho, ey, están grabando, pero lo dejé pasar. Y todo eso fue después de la pelea, ya cuando dijiste, ya, me relajo, y estás emputado, estabas triste, y le dijiste, chingue, su madre, me ha hecho mi pinche cigarrito, que en California ya es legal, entonces, este, ah, no, en Nevada no, o sí. En Nevada no, no. En un Instagram me dijeron mucho de que, de que era Chicharito, no sé si viste. Ajá, bien ranero el Chicharito, siempre está en el gol, pero es muy mal jugador. Pero no fue el Chicharito, es amigo mío, porque vi que estuviste con él. A huevo. Desde que estaban en la Sub-17, el Héctor Moreno, que vive en Culiacán, es amigo mío. Ajá. Entonces, eh, los conocí bien, y la verdad, el Chicharito es, es, es cazagol, es lo que digo, que la sabe, se mete bien los goles, pues, pero no es un jugador. ¿La sabe meter? ¡Es exclusiva! ¡Junicés al Chávez, niño! ¡Acepta relación homosexual con Chicharito! No, 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 no me enredes. Pero es muy cagado, porque, pues, a los dos los han reventado con todo, últimamente se han convertido de los favoritos. Sí. Para que la prensa y los fans los revienten cada vez que puedan en las redes sociales. A mí siempre, a mí siempre me han acabado, siempre, nunca, siempre, porque si soy, porque soy, y no soy, porque no soy, o sea que, así, ya me acostumbré. Oye, ¿quién te cae bien de los periodistas y quién te caga la madre? No, tú me caes bien. ¿Y qué te caga la madre? Fighters, para mí, una vez en el medio, me dio. Ay, ya se me cayó, mi güey. Sí, o sea, no me cae mal el Fighters, pero me cae bien. Pero que chingue su madre. Pero es muy güey, no sabe nada de Vox, ¿me entiendes? Ah, pues, el otro día se lo pendejeó el canelo, ¿no? Sí, es que sí, bueno. Hasta tu amigo, hasta tu enemigo se lo pendejeó. Sí, no, pero el Fighters no sabe nada de Vox, lo más que se cree, ¿qué sabe de Vox? Porque se iba con mi papá, pero no tiene nada que ver eso. Sí, porque hay un güey que el videgaray que me dijo que yo me metía no sé qué tanto polvo. Ese güey se mete por la nariz, tan narizón que yo. Entre gitanos no nos demos la mano. Así es. ¿Qué pasó? ¿Sí, oíme? ¿Acuérdate de Acapulco? ¿Qué música te gusta? Seguramente la pinche banda de Vox. No, la cumbia, el barranquillero. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Y me voy para La Habana y no vuelvo mal. El amor de Carmela me va a matar. Pero no me va a matar muy mal, pues. Oste, ¿por qué no te dedicaste a la música si cantas tan bonito? Me llevaba con el postrillo, pero fíjate que mejor me hice boxeador. ¿Por qué te hubo de haber apadrinado el chiquito? Hola. Pero desde chavito, estuviste ahí con los pinches deportistas más cabrones del mundo. Y con los pinches artistas. Obviamente todo el mundo se quería juntar con tu papá. Y pues tú estabas ahí, cabrón, trabajando con él siempre. ¿Qué tal es ese pinche ambiente, güey? A ver de todo, ¿no? Es pesado. La verdad, Scorpio, en mi familia vivimos una etapa bien difícil. Con mi papá, 15 años, en la adicción de él. Y fue algo horrible, este, golpes. A muchas cosas que pasaron, que se veían mal, pues ahí. ¿Por qué? Porque mucha gente entraba. Y mi papá, como le pasó a Mike Tyson un tiempo acá, la gente, pues, era a veces, le hacía una que otra foto, cosas. O le faltaba, o le hacían una grosería. Y cosas así, pues, entonces, había mucho, mucho, muchas malas cosas. Yo como niño vi muchas cosas malas, pues, pero, no sé, eso, lo del divorcio de mi papá y todo. A mí me ayudó mucho para decir, ¿sabes qué? Yo tengo que sacar adelante a que mi mamá esté bien. Y mi papá, pues, se ponga bien. Y por eso boxé. Y gracias a que boxé a los 17, a los 21 años, cuando yo tenía 21 años, mi papá se motivó con mi carrera porque vio que podía ser campeón del mundo. Y Fonde decidió dejar las drogas. Y gracias a Dios, por eso pudimos salir adelante. Pero mi papá, si no hubiera pasado, si no hubiera boxeado, yo creo que mi papá estuviera muerto ahora. ¿Tú con quién te gustaría darte así unos chingadazos, así nada más, por el puro gusto? Aparte del pendejo ese que pasó acá. En septiembre me gustaría pelear contra Carlos Smith, un inglés que le sacó la vuelta a Canelo Álvarez, que no quiso pelear con él, que le tuvo miedo. Entonces con él me gustaría pelear el campeón del mundo. ¿Y tú qué opinas de Canelo? Que es muy buen boxeador, que es muy buen boxeador, se ha dejado llevar muy bien, pero le falta... Pero te la pela. Me la pela, en mi peso me la pela. En mi peso, entonces, me la pela. Y más, yo con dos, tres peleas primero, y después peleó con él, y entonces el Diego me la pela. Y él sabe, por eso... ¡Ándale! Scorpión, por eso no me da la pelea, Scorpión, oíme, pues... ¡Ya, Canelo, ya, no mames! Si traje de estar de pinche hablador a este pendejo y rompele su madre. Digo, no. ¡Dile, dile, dile! Dile que me rompe la madre, es cierto. Dime la neta, ¿no quieres que le partan la madre a Canelo? ¡A huevo! ¡A huevo, la neta, pues! La gente me dice. ¿Quién tiene más baro, tú o él? No, no sé. ¿Cuánto baro tienes tú? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Mucho o poco? No, poquito. Es que está cabrón. A ti ya no te tocó esa época en la que, como tu papá, que cobró bien culero un día, y de repente ya cobró cabrón. Sí. Tú ya, como que tenías un estatus chingón, ya no hiciste tanta carrera. Pues empecé desde el principio, mi tío Rodolfo, el mayor que fue el que empecé a boxear, en la primera pelea gané 20 mil pesos. O sea, fue por gusto, pues, no lo hicimos por dinero. Ya después de 20 peleas que entrené durante dos años, en dos años hice 25 peleas, en dos años. Entonces, ahí, en esa etapa, ganaba 3 mil, 5 mil dólares por pelea, a veces peleaba hasta dos veces por, dos veces por mes. No, por día. Así son los luchadores, güey, ¿por qué no? ¿Te faltan huevos o te presto? No, no, no. Ah, pues, pero yo pelea peleada, tenía que preparar, tenía que dar un peso. Oye, pero ¿cuánto puedes llegar a cobrar ya una persona chingona? O sea, no me digas a un pinche Mike Tyson y esas pendejadas. No, oye, ¿10 millones de dólares? ¿10 millones de dólares por unos putazos, güey? Sí. No mames, cabrón. Yo aquí de pendejo grabando el idiota. Pero para con papá como el 40%, como la mitad del dinero. Oye, ¿y de chavito te agarrabas a putazos así? O sea, no era en el gimnasio. En la primaria siempre me agarraba a putazos. Porque te provocaban así de, ah, sí, es el hijo de Chávez, a ver si muchos huevos, ¿sí? Sí, a tu papá le pega a la chiquita González, o le pega a Mike Tyson así. Y te provocaban para ver si muy verga. Sí. ¿Y le rompió a su madre o te ganaban? No, nunca me ganaron en la primaria. Bueno, pinche Chávez Jr., cabrón. Pues ha sido un pinche honor para ti estar aquí con el dios del internet. Esperemos que le rompa su madre al poncho, al pinche Canelo. Y a quien se te ponga en el camino. Y sobre todo que le pongas en su pinche madre al puto destino que te esté coqueteando con irte con la mala y echarle a la madre. Cero. Ya lo viviste a la chingada. Compromiso con la gente. Aquí haces un compromiso con la gente que vamos a ver al junior rompiéndose a su madre como el pinche boxeador profesional que todo el mundo espera. Con todo. ¡A huevo! Vamos a hacer el mejor julio que hay, ministro, la gente de aquí para adelante, siempre y todos los días. Eso chingada madre, con eso lo vamos a cerrar con el grito de guerra. Ey, yo no tengo peluche en el estuche, bebé. No, mames, es que eres tú, metrosexual, cabrón. ¡Peluche en el estuche! ¡Hasta, culerón! ¿Ahora sí vamos por unos pinches mariscos o qué? A huevo y por unas pinches prostitutas. ¡También! ¡Esto es bueno nomás!